¡Un carajo! ¡Bueno! ¡Manten los caballos! ¡Que llegó la selecta de Pueblo Nuevo! ¡Un carajo! ¡Doctor Ovidio Hoyo! ¡De la mano con el progreso de su pueblo! ¡Cristal Contreras y Carolina Monterrosa! ¡La alegría de la casa! ¡Alvier Mejía y Arcemiro Correa! ¡En Planeta Rica! ¡Para que sea! ¡Viva Mejía y Arcemiro Correa! ¡Viva Mejía y Arcemiro Correa! ¡Eha! ¡Viego Abad, Abad! ¡El hombre que le sirve a su comunidad! ¡Viego Abad, Abad! ¡Viego Abad, Abad! ¡El hombre que le sirve a su comunidad! ¡El hombre que le sirve a su comunidad! ¡El hombre que le sirve a su comunidad! ¡El hombre que le sirve a su comunidad!